Los jóvenes y el alcohol se instalaron en la agenda pública. El gobierno estudia limitar el horario de los boliches para procurar reducir así el nivel de consumo. ¿Pero sirve esta medida? ¿Qué opina la gente en la calle? Tienen sus pros y sus contras porque lo bueno de salir por ahí tarde de los boliches es que ya es de día. Y bueno, si por ahí tienen que salir más temprano, por ahí es medio peligroso también. Estaría bueno que se regularice más el tema de no venderle alcohol a los que son menores de edad. Me parece que eso es más importante. Y restringir los horarios de bebida más que nada. En Venezuela lo han hecho, ha funcionado por ejemplo. Trataría de copiar lo que hacen otros países más avanzados que han solucionado ese tipo de problemas. Habría que prohibir para menores de 21 la venta de alcohol, como en Estados Unidos. Creo que el alcohol es un tema social, un fenómeno social, pero no depende del horario. Me parece una muy buena idea. Yo tengo una nena adolescente y justamente es el tema que tocamos siempre. Que los chicos puedan salir más temprano y puedan regresar más temprano a la casa. ¿Crees que el tema de la previa es lo que por ahí se está masificando más y hace que ya lleguen borrachos a los boliches? No, eso pasó siempre. El alcohol saca las presiones de la rutina, de la semana y la previa es eso. Ponerse en un estado de no entender nada y salir así a la calle. Realmente es una lástima porque yo que estoy en educación y trabajo con chicos, veo que por más que nosotros le enseñemos valores y estemos trabajando muy fuerte en la escuela, es como que todo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros los docentes no sirve para nada. La mejor medida siempre es la prevención, la toma de conciencia, información, informar a los jóvenes de los efectos del alcohol. Cuando uno tiene más conciencia del efecto del alcohol, menor es el consumo. Es una forma de aislarse de los problemas que tienen realmente, pero realmente tendríamos que hacer todos juntos algo para, por ejemplo esto, empezar a poner un orden y un horario para que regresen a casa temprano.